La oportunidad de mi vida está, sé que no la dejaré escapar Con fuerza y con fe, sé que lograré alcanzar la meta que juré Mi voz es un himno que no callará Encendiendo estrellas entre tanta oscuridad Debo seguir, debo pelear, hoy tengo una oportunidad Cantando una canción, podrá vernos, llegarás a tu corazón Debo seguir, debo pelear, hoy tengo un sueño que alcanzar Vive en mí la ilusión de libertad que el mundo entero escuchará Cuando en mi interior pierdo dirección, cuando ya no encuentro una razón Para continuar y no abandonar a pesar de tanta adversidad Tras de la tormenta siempre sale el sol Brilla la esperanza de un mañana que es mejor Debo seguir, debo pelear, hoy tengo una oportunidad Cantando una canción, podrá vernos, llegarás a tu corazón Debo seguir, debo pelear, hoy tengo un sueño que alcanzar Vive en mí la ilusión que el mundo entero que el mundo entero escuchará Debo seguir, debo pelear, hoy tengo un sueño que alcanzar Debo seguir, debo pelear, hoy tengo un sueño que alcanzar Mi oportunidad, mi ilusión, hoy te lo escucharás, tú puedes llegar. Mi oportunidad, mi oportunidad, tú puedes llegar.